Se me hace que tu marido no te quiera como yo Para mi conventor, soy un mujer Para mi conventor Un barrio de San Juan de Dios Un barrio de los papelesquinas Donde se peleó la loba con toditas las caminas Un barrio de San Juan de Dios Un barrio de los papelesquinas Donde se peleó la loba con toditas las caminas Que de sol ya te lo decían Y no fuera por la loba y no se amanecían Se me hace que sí, que sí Se me hace que no yo Se me hace que tu marido no te quiera como yo Palomita linda, palomita linda, paloma Paso por tu casa, paso por tu casa A ver si te asombro Palomita linda, palomita linda, paloma Paso por tu casa, paso por tu casa A ver si te asombro Que bonito de ser, que bonito de ser Que me conté mi cola Para que puedas ver, para que puedas ver y me consolar Que bonito de ser, que bonito de ser Que me conté mi cola Para que puedas ver, para que puedas ver y me consolar Que triste me siento, tristeza que traigo por tu cariño Porque tú me quieres y me desprecia si no a ti no vivo Que triste me siento, tristeza que traigo por tu cariño Porque tú me quieres y me desprecia si no a ti no vivo Que bonito de ser, que bonito de ser que me conté mi cola Para que puedas ver, para que puedas ver y me consolar Que bonito de ser, que bonito de ser que me conté mi cola Para que puedas ver, para que puedas ver y me consolar Palomita linda, palomita linda, palomita linda, paloma Palomita linda, 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 palomita linda La batalla de bonito, ay, cari La batalla de la casa de los amigos así Gente de Guanajuato Que caigo, caigo y no caigo Vengo bien arreglado Llevo ya quince días En el vicio del trago Ya la cerveza no me hace Puro alcohol del pesado No eres más contento Y todo por una vieja La causa que yo ando así Que me dejó por un bomba Que es de San Luis Potosí Que pa' mi no vale nada Pero pues pa' ella sí Ahora soy el tirado Que me dice la gente A veces me pides que no va a dar Lo mismo tiempo ya siempre Ahora soy el tirado Que me dice la gente A veces me pides que no va a dar Lo mismo tiempo ya siempre Siento eso pensando Por los problemas esta noche Que me dice la gente 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 Y yo no voy a dar Lo mismo tiempo ya siempre Y esta tristeza que traigo, es más fuerte que mi vino, el alcohol solo me ayuda a ponerme a llorar como si fuera un niño, si yo tuviera dinero, esto no hubiera pasado, hasta puedo asegurar en que yo esté conmigo si hubiera casado. Ahora soy el tirado, así me dice la gente, tal vez es mi destino, vagaré los dices de pedo ya siempre. ¡Gracias!